Creo que tenías que ser fundamental en la victoria de hoy, sobre todo por esas pelotas que sacaste después del tiro libre. Sí, por ahí tuve un buen trabajo porque la trama de partido iba a llegar bastante y tenía mucha gente alta en el área y con pelotas así nos iban a ir metiendo, pero bueno, creo que en general el equipo hizo un buen trabajo. A mí me dio esa sensación que hoy tuvieron más trabajo en defensa que los 3 partidos de local, creo que fue un partido un poco más disputado, con el equipo vino a jugar un poco más. Sí, yo le decía recién a tus colegas, creo que el equipo supo reconocer el momento del partido, supo cuando tenía que atacar, cuando tenía la pelota y también cuando salimos campeones del torneo nos ha tocado defender mucho y bueno, creo que hoy soy un partido más parecido y la luz estuvo a la altura en cada momento para poder poder decir. Y ahí en esos tipos de partidos tenés más trabajo vos. Sí, no solo yo, Lautaro terminó calambrado por darme una ayuda por el lateral izquierdo, el cansancio de Ale Silva, José Luis, fue un sacrificio muy grande para poder mantener el resultado y por ganar. ¿Qué esperan para lo que quede fin de año? Tenemos un poco de partidos, es decir, están bastante juntos, pero el torneo en realidad todavía queda bastante, ¿no? No, no, ahora cada fin de año apuntamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de estos partidos que quedan para no perder pisada, para mantenernos un poco arriba en cuanto a las posiciones y bueno, apuntar a el año que viene a prepararnos la mejor manera. Muchas gracias. De nada.